Pues ya ves que Just Top salió ¿Del botellón? Ajá Y que llegaron a un acuerdo y todo Resulta que Just Top está cobrando Por entrevista Oh sí Pero no creas que Cinco mil pesos No Deben ser por lo menos doscientos cincuenta mil No sé Algunos están diciendo que hasta un millón ha pedido Órale Por Pues para dar Su versión Se va a haber quedado sin lana Después de estar una buena cantidad De tiempo en el botellón Y tener este Pero sus videos seguían Generando Dinero ¿no? Eh No lo sé No sé cómo haya quedado el asunto Porque después te suspende la monetización Si estás en Si andas en Broncas Legales Ah Entonces no sé No sé A ver Voy a averiguar Ah pero aparte ya tenía dos canales ¿No? O tiene dos canales Sí pero acuérdate que te desmonetizan Por cualquier socera ¿Eh? ¿Verdad güey? Sí No manches A veces hasta por un chiste Güey Sí Que poca Por cierto A ver vamos a averiguar Yo stop ¿Qué te digo? Ah creo que sí le suspendieron la cuenta En su momento Porque según esta página que te dice cuánto ganan las personas y así Aparece que máximo estaría ganando dos mil dólares mensuales 40 mil pesitos Ajá Yo digo Yo creo Que antes de entrar al bote Yo stop ganaba más Yo stop No creo que Sí no creo que ganara 40 mil pesos Considerando que tenía como 8 millones de seguidores Sí Sigue teniendo Acá estoy viendo el listado Casi 700 videos 8 millones Que en realidad son casi 9 940 millones de views No Sí ganaba más Entonces seguramente si la desmonetizaron Pues Pues sí Es lo que te digo Ajá Sí Digo no puedo ver El listado de sus videos Ah Pero sí hay una diferencia entre los últimos videos y los más recientes Entonces supongo que sí Supongo que Que esa es la situación de Just stop ¿Qué es la situación de 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 la situación Gracias por ver el video.